Opening Night se presenta en el Teatro El Galeón con su título original traducido literalmente, Noche de Estreno, en una acertada adaptación de Tina French y Antonio Castro, interpretada por Ariane Pellicer. Es una película de John Cassavetes que es el director de cine independiente icónico de los Estados Unidos. Un ser genial, verdaderamente, lo más importante para él siempre eran las relaciones humanas, los actores. Entonces esta película hablaba del teatro dentro del teatro, dentro del cine, dentro del teatro, había muchas capas. Y pues Ariane siempre tuvo la ilusión y la idea, y cuando ella se le mete algo en la cabeza lo logra, de hacer esto en teatro. Entonces vimos la película mil veces y la hice la traducción primero, la traducción. Y después vimos, hice una primera adaptación, la leyó el señor director y él hizo sus ajustes según la dirección y todo. Pero fue una labor en conjunto, en ese sentido, con Ariane, Tony y yo. Pero no me cuelgues, te necesito. No, claro que no. Ya, deja de hacer eso. ¿Pasa algo? Eh, no, solamente es mi esposa. ¿Hay algún problema? Es una pieza de teatro dentro del teatro. Sus personajes son actores, directores y autores que están construyendo un mundo artificial que en apariencia es inofensivo, pero que en realidad termina dejando huella sobre los que se dedican a recrear la ficción. ¿Quieres que lo volvamos a intentar? Sí. ¿Cómo? Está tirada como una muerta. Así es. Esta es, yo creo, uno de los difíciles, uno de los trabajos más difíciles que he hecho. Un reto tremendo porque conlleva un mapa emocional, una trayectoria emocional todo el tiempo, porque si ella no lo tiene, la obra se desdibuja. O sea, todos los actores son importantes, pero tiene que tener esta, entonces sí es difícil mantenerlo, conectarlo, que no sea muy exagerado, que sea real. Y bueno, el tema pues es una maravilla. No tengo hijos, lo único que tengo es esto, la actuación es mi vida. Se trata de una propuesta volcada hacia los personajes. La idea es que el escenario sea un microscopio que ayude a analizar y observar de cerca lo que sucede con ellos. Es pasar de una piel a otra, pero ciertamente la historia, el libreto de la película, pues es sobre una obra de teatro que se está montando. Entonces fue trasladar una historia de teatro en el cine a tal vez lo que es su hábitat natural, que es teatro dentro del teatro. A mí me entusiasmó mucho y como dices, Casavetes era gente de teatro, él se formó en el teatro. Entonces me gustó mucho lo bien planteados que estaban los personajes y justamente al ver esa galería del director, de la actriz, la autora, me pareció que eran muy verosímiles y ese fue el eje de la adaptación, de alguna manera tratar de agrandar a los personajes en el escenario. Noche de Estreno es una producción de Cultura Universidad de Guadalajara y el elenco está conformado por Ariane Pellicer, Arturo Ríos, Martín Altomaro, Tina French, Karina Hurtado y Pamela Ruz. Información de Salvador Perches Galván, Noticias 22. Podemos amarnos, podemos tocarnos, nos tenemos el uno al otro.